Yo voy a cantar todo entera la de los patitos Cinco patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuá, 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 cuá Y solo cuatro patitos volvieron de allá Cuatro patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuá, 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 cuá Y solo tres patitos volvieron de allá Tres patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuá, 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 cuá Y solo dos patitos volvieron de allá Dos patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuá, 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 cuá Y solo un patito volvieron de allá Un patito se fue a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuá, 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 cuá Y ni un patito volvieron de allá Pobre mamá patito ¿Dónde estarían sus patitos? Pero este final será un final feliz La mamá patito la fue a buscar Más allá del monte, orilla del mar La mamá gritó Cuá, 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 cuá Y los cinco patitos volvieron de allá ¡Feliz Navidad!